bueno como muy bien pone aquí la herramienta utiliza los nodos de geometría aquí las puesto como si fuera un addon pero no es un addon o sea a ver la forma mejor de verlo es con un blend primero descargamos desde el enlace que tenemos descargamos el archivo y lo que vemos es que es un blend vale esto lo dejamos yo normalmente si lo voy a reutilizar varias veces lo guardo en documentos una carpeta que tengo de assets que en teoría si tienes aquí dijésemos la opción de buscar en las carpetas de hacer lo encontrarías aquí pero no lo vamos a utilizar de esa forma este addon voy a dejar primero esto así este addon lo vamos a utilizar haciendo una pen entonces primero como trabaja sobre escenas con fondo negro y volumen lo que hay que hacer primero sería quitar el sol o sea la luz de los sol de led y fuera vale los segundos sería dejar el fondo negro puesto que trabaja como digo con objetos con volumen y el tipo de iluminación vale en este caso no vemos nada lo que vamos a hacer es hacer un apen entonces vamos a filet apen buscamos donde hemos guardado el archivo que como he dicho es documentos a estas assets y se llama lictin setup y entonces vamos a lo que es a ver objetos objetos en la parte de objetos object pinchamos y seleccionamos dos primero volumen volumen es un simple cubo que ahora lo enseñaré y el lictin setup que es el conjunto de todo lo que hay si nos fijamos antes de importar aquí ahora sólo está la cámara y perdón esto de aquí le voy a llamar caballo porque hay un archivo aquí que se llama también plane y entonces para no crear un conflicto vale seleccionamos estos dos no sé si hay que no vale apen y hacemos un apen al hacer el apen lo que se crea es primero una colección con cinco luces que son dijésemos las que juegan en la escena un objeto que se llama volumen que como vemos es un simple cubo y si nos vamos al saber editor veremos que es un principal volumen que va conectado a salida de volumen donde aquí se puede jugar con la dijésemos opacidad densidad toda esta parte de aquí se puede hacer más espeso o menos depende los efectos que busquemos de iluminación por ejemplo vamos a dejarlo en 0.05 que es una media más o menos bien bien qué más luego está el lichting el lichting este vamos a ponernos también ahora otra vez lo que vemos aquí son un conjunto de luces pero no son unas luces en sí sino que es si nos vamos a modo de edición veremos que es un plano aquí donde tiene a ver un segundo vale que se me ha aclarado aquí geometry knots vale entonces este plano si nos vemos si nos ponemos en lo que es el geometrino veremos aquí todo el conjunto de lo que tiene aquí mezclado aquí con luces display distancia todo esto que está creado aquí rotaciones la escala de la luz todo esto de aquí lo podemos ver en los modificadores en este que se llama yo me tiré no en especial este que está creado que es el mismo que aquí entonces si nos ponemos vista cámara a esto también la cámara bueno en este caso no hemos importado cámara con esta ya está bien pero bueno entonces sería tenemos este objeto así y aquí varias opciones para modificar por ejemplo tenemos luces que podemos hacer que sea una y con esto podemos ir cambiando digamos aleatoriamente de luces podemos hacer que tenga 234 y hasta 5 en este caso vamos a dejarlo vamos a probar con dos nada más como digo desde ese tab index podemos subir o bajar vamos a empezar por ejemplo desde dos tres cuatro cinco cada una es una va cambiando la escena se está randomizada un random valor y entonces aquí lo que tenemos es la opción de distancia mínima que se no sé si se va a ver mejor aquí para que ver cómo se mueve o sea si le ponemos máxima distancia se va alejando esta del otro lado se va separando si le ponemos tres vamos a poner las cinco y vamos a ver cómo se mueven o sea unas se acercan se alejan con diferentes distancias también tiene una de rotación esta la veremos mejor aquí en rotación veremos en el render mejor ahí vale y lo que hace es que van rotando sobre el objeto para enfocarlo dijésemos de de diferentes puntos luego hay un mínimo y un máximo también bueno pero esto es bastante vamos a cambiar a otro nivel a ver aquí esta por ejemplo como digo podemos jugar con las distancias dando dijésemos más menos intensidad en fin que tiene bastantes opciones me creo que me ha pasado un poco con él con el volumen del objeto y para eso hay que ir al saber y decirle que 0.01 va a ser suficiente vale y creo que pocas cosas más bueno es interesante se ven los reflejos podemos ir probando si esta no nos gusta esta más ilumina más creo que me ha pasado con el brillo también del objeto tenía que tener más rojo en fin que no funciona exactamente ni como un add-on ni es fácil hacerlo a través del geometry node porque como digo se lo crea a partir de un plano que tiene él dijésemos aquí en esta parte que es donde empieza todo un plano simplemente vale de momento nada más